Bueno parceros, segunda parte de este video del ejército mexicano repeliendo ataques Vamos a ver una segunda parte bastante interesante, comandos, quédense para ver este videito Ya saben, dejen el like ahí de una vez para arrancar 1, 2, 3, ya lo dejaron, perfecto Suscríbanse si son nuevos en el canal y arranquemos de una vez Bueno señores, seguimos con esta segunda parte, comandos El siguiente caso es un ejemplo de como los militares mexicanos ponen en práctica su disciplina Y adiestramiento que reciben periódicamente, en el que también son capacitados en el uso de la fuerza Donde se establece el principio de oportunidad, que dice que cuando se requiera hacer uso de la fuerza Se debe evitar todo tipo de actuación innecesaria Parceros, me gusta este canal porque este canal trae el video pero también explica El porqué de la situación o el porqué de la acción del ejército Y lo explicas con fundamentos legales, no es inventado el man, con fundamentos legales Cuando exista evidente peligro o riesgo de la vida de las personas ajenas a los hechos Esto significa que debe procurarse en el momento y en el lugar en que se reduzcan al máximo Ahí llevan la camioneta ya vuelta a nada y no se detiene ese vehículo Los daños y afectaciones tanto a la vida como a la integridad de las personas involucradas Y sus bienes y en general la afectación de los derechos Verá, ahí está, oportunidad Principio es uso de la fuerza Cuando se requiere hacer uso de la fuerza se debe evitar todo tipo de acción innecesaria Cuando exista evidente peligro o riesgo de la vida de personas ajenas a los hechos Esto significa que debe procurarse en el momento y en el lugar que se reduzcan al máximo los daños y afectaciones Tanto a la vida como a la integridad de las personas involucradas y sus bienes en general Interesante muchachos Hechos de las personas Muy, muy bien especificado Caso 2 Soldados esperan el momento adecuado para repeler la agresión En este caso que sucedió en Matamoros, Tamaulipas Los militares del ejército mexicano aplicaron de manera correcta el principio de oportunidad Para salvaguardar la vida de los civiles que circulaban en ese momento en la carretera Ya cabía margen para hacerlo durante la persecución y esperar el momento adecuado para repeler la agresión Y evitar daños colaterales Mostrándolo bien que están capacitados los militares mexicanos Para actuar en este tipo de situación o escenario Esa camioneta va a ser embalada, ¿no? Es que está muy lejos todavía y lo que hice es verdad, o sea, aquí en movimiento y tan... Yo creo que están como unos que... Como unos 30, 40 metros de distancia Y en movimiento pueden ocasionar un accidente, ¿no? Una bala perdida que llamamos acá en Colombia Y impactar a un civil o propiedades ajenas, ¿no? ¡Ahí va, ahí! ¡Ahí va, ahí! ¡Cacos y postoles, chilaquiles moles! ¡Ahí tírale! ¡Con unos bricoles, unos mariscones, también unos botes, tamales de puerco y tamales de elote! ¡Las mejores playas se encuentras aquí! ¡Ah, no! ¡Pura iguepucha de camioneta, ¿no? Aquí, vea, ya detuvieron el vehículo Todo agente de las Fuerzas Armadas y Seguridad Pública Tiene derecho a la protección de su vida e integridad física Al respeto a su dignidad como ser humano Y a su autoridad por parte de sus superiores y de la ciudadanía Extras Los siguientes videos son casos documentados por personal de las Fuerzas Armadas de México Donde se enfrentaron a situaciones de resistencia de alta peligrosidad Ese man lo cerró ahí, o sea, el man se les metió Él es esa camioneta, ¿sí van? Comenzaron de una vez Comenzaron, pues, de una vez a hacer balín ¡Vámonos! 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 A perseguirla, ¿no? Se fueron a perseguirla de una vez Se fueron a perseguirla de una vez, muñeco Por eso es lo que digo yo Un carro de esos se mete a loco, güer, esa gente se mete a loca O sea, ¿usted cómo se le va a meter a estos locos, hermano? O sea, no sé, se ha vuelvo y le repito No entiendo por qué ellos hacen ese tipo de acciones Cuando básicamente están en desventaja Uff, escucha, la senté aquí nomás 50, 50, suscalieres Suscalieres, 50, ¿cierto? Suscalieres, 50, ¿cierto? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Terito que se vuelve ¡Dale! 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 ¡Volca! 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 Esa es el del de película ¿sí? No es ese. Persecuciones de médicos es el del película, mamá No, 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 no. Esa plomisa ahí hermano, todos los vehículos pasando. Bueno señores, llegó el fin de este video, gracias por la recomendación parcero, ya saben si son nuevos en el canal suscríbanse. Espero les haya gustado, dejen el like, dejen el comentario, si quieren algún otro tipo de reacción pueden dejar el link también ahí y nos estamos viendo yendo en una próxima. Chao señores.